En muchos casos su colocación ha sido obligada por el creciente índice delincuencial, en otros la necesidad de ser exclusivos. En ambas situaciones el empleo de tranqueras genera un problema en la transitabilidad vehicular que la comuna de Trujillo espera resolver lo más pronto posible. Los gerentes de obra, tránsito, participación ciudadana, desarrollo metropolitano y otras áreas se reunirán para debatir el destino de estas barreras metálicas colocadas para impedir el ingreso a una determinada calle y cuyo número han aumentado en toda la provincia. Esta tranca, señores, está puesta por un pequeño grupo. Nos pidieron en el municipio cuando fuimos a dar queja que habían roto este portón y no le reconoce nadie a él que le costaba 1.500 soles. Fuimos al municipio, nos dijeron que hagamos un memorándum con 10 personas, hemos hecho un memorándum con 12 personas y no nos hacen caso. En otros casos el impedimento del libre acceso a una determinada zona se ve reflejado en estas rejas que prácticamente separan toda una manzana del resto de la urbanización. La reunión se realizará luego de la sesión extraordinaria del Consejo. Durante la mesa de trabajo se definirá los procedimientos a seguir, los que serán sometidos a votación por el Pleno Edil.